Bueno, ahí está lo que es el señor Moya, está lo que es el señor Ángel Manrique y bueno, directamente el señor Alfredo Segarra, quien está pues dando total facilidad para que esta situación se dé. Presidentes de diversas asociaciones de vivienda de Arequipa ingresaron hasta las oficinas de la Municipalidad Provincial para denunciar a los funcionarios de confianza del alcalde de la ciudad por emitir resoluciones de manera irregular a nombre del municipio a pseudo dirigentes. Es que prácticamente la Municipalidad habría estado emitiendo resoluciones de manera equívoca porque lamentablemente estas resoluciones estarían dando la inscripción de registros públicos a nombre de la Municipalidad Provincial beneficiando a terceras asociaciones y perjudicando a las que son, creo, las legitimadas para tener este beneficio ante el gobierno regional. Panta Mamani, presidente del Frente, sostuvo que la única institución de acuerdo a ley de entregar esta clase de resoluciones para obtener un terreno donde vivir es el gobierno regional de Arequipa. Existe lo que es la ley 29.151, en su artículo 18, existe el decreto supremo 007.2010, vivienda, que dice bien claro, ¿quién es el único ente encargado, autorizado para poder administrar terrenos ariesgos del Estado? No, el gobierno regional, no la municipalidad. Por ese motivo es que nosotros estamos protestando acá porque lamentablemente estas resoluciones que se están inmatriculando recién en registros públicos están perjudicando petitorios que las asociaciones del FAL están haciendo ante el gobierno regional. Son miles de familias de cinco asociaciones ubicadas en los conos de diferentes distritos de la ciudad los que actualmente se encuentran preocupados por este mal actuar de la gestión provincial. Aproximadamente cinco asociaciones, dentro de ellas está por ejemplo Jardines de Melgar, de Mariano Melgar, está Mirador Zona C de Selva Alegre, está la asociación Virgen de Chapi de Yarabamba, está perjudicándose también Villa Arapa de Mariano Melgar, está perjudicándose también Señor de los Milagros de Miraflores. Estas asociaciones que acabo de mencionar han hecho un trámite adecuado, un trámite correcto ante el gobierno regional y están aplicando lo que la ley dice. El dirigente no descarta que se trate de un juego político para ganar votos en las próximas elecciones municipales y regionales a desarrollarse en octubre de este año. Al parecer sí, lamentablemente como ya están empezando los comienzos electorales, entonces bueno, a cambio de votos te voy a dar resoluciones y creo que esto es algo que se está haciendo de manera totalitaria, nosotros no queremos caer en este jueguito de la política. Gracias. 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 Gracias.